Ay, ahorita sí, ya terminé de maquillarme y se quede bonita nuevamente porque a mi marido le gusta que esté así, miente y nada. ¿Y qué hace todavía? ¿Es de aquí? Que lo estoy viendo, que huevolazo que no se levanta por todo. Voy a ir a levantar. Ay, Dios mío, tu amor. ¡Ey, levantarte! ¿No vas a ir a trabajar, pues? No, de solo chingando. A mí me voy a hacer solo chingando porque te estás quejando cuando no hay nada que comer. ¡Levantate! ¡Ya es tarde! Mi amor, tú todavía es temprano, puedo dormir. No me acuérdese conmigo, ¿sí? ¿Cómo que acuérdese? ¡Levantate! ¡Te estoy diciendo! No, mi amor, acuérdese conmigo. ¡Levantate! ¡No seas, huevón! ¡Apúrate! ¡Levantate! Porque después te estás quejando cuando no hay comida y yo me busco otro hombre y deja estar llorando. No, mi amor, pues la juguita. Bueno, bueno, lo levantamos todos, ¿sí? Solamente si te levantas y no me diste a mover de la cama, huevón. Ay, Dios mío, ahorita sí. Ya me levanté, ya volví. Bueno, hoy voy a llegar temprano, ¿va? Pero mi primo, a ver si ya se habrá levantado ese huevonazo de mi primo, creo que no. Bueno, ahorita tengo que meter mi ropa. Ese Daniel, si no se apura, ya es su problema de él. Vamos a ver. No, este no. Ah, este para venirme. Este para el trabajo. Ah, esta me la voy a llevar puesta, pero aquí la voy a cargar. Vamos a ver. Otro de refuerzo. Ah, pero mi amorcito no se ha levantado. ¡No se ha levantado! ¿Y mi comida? Bueno, no la quiero levantar, pero la voy a levantar porque me tengo que ir con comida. Mi amor, que me vaya sin comida. Chiquita, levántese. Mi amor. Chiquita. Mi reina. ¿Qué? Levántese, mi amor. Ay, te lo he. Levántese, vaya a hacerme mi comida porque ya me voy al trabajo. Mi amor, todavía es temprano. Mi amor, ¿cómo? Vaya, si todavía es temprano, todavía me da tiempo, llevo luego. Si es temprano, ¿por qué sigas durmiendo? Mire, mi amor. Mire, hoy es usted la que no se levanta. Yo antes no trabajaba, me reclamaba. Y ahora que trabajo, ni usted no se quiere levantar. Ay, mi amor, todavía es temprano. Levántese, mi amor, hombre. Vaya a hacerme mi comida. ¿O quiere que no trabaje? Bien. Vaya. Vaya a hacerme mi comida porque yo... Ni modo que usted quiere que me vaya al trabajo sin comida. Levántese, mi amor, hombre. Ya está, mi amor. Levántese, yo voy a ir a llenar mi llumbo de agua para irme. Vaya. Pero ¿qué le voy a hacer de comida, mamá? Ay, no. Ah, ya sé qué le voy a hacer. Espero que le guste. A ver. Ay, hoy sí. Hoy sí mi marido va a quedar encantado con la comida. Este lo voy a hacer. Hoy sí no se va a llevar una comida mal. Y, sí, me sale, me sale. Y, sí, me sale, me sale, me sale, me sale, me sale. Ah, es mi hermana. Sí, y le compila. Pero ahorita lo voy a enseñar yo cómo se cocina. Ay. ¿Y eso lo vamos a hacer, hijo? A mí, ¿no? Sí, porque... Mirad, ¿te lo pasas a hacer comida? A ley. Porque el don que hay que comer a mi marido, me dijo que se vio con un hambre en trabajo. Tiene que llevar su comida. Y quiero decir que... Sí. ¡Eso está bien salado, vos! Pues la verdad no sé, pero yo aprendí a cocinar un poco Y con que mi marido lo guste Lo va a probar como quedó Bueno, no hay problema, ¿quién a Luis me acabo de cocinar yo? ¿Puedes cocinarlo? Pues soy, yo sé cocinar más que vos Vas a ver que el marido no sabe qué de comer Sino que sabe cómo lo que yo voy a hacer Yush, pero ¿dónde te falla? ¿Dónde te falla? ¿A qué voy a dar mi huevo? Jolete lo vas a estar cambiando Ah, para cambiar eso soy yo Si ni sabes cocinar Tengo un poquito de aceite Ah, mi hermana si tiene todo mi helado Yo sale aquí Y voy a echarle un poco a la Ah, y también que hay ya Junto bien le voy a echarle un poco Para que estara más rico Para que mi hermana quente cocinar A mi marido le va a gustar Mmm, qué rico está quedando A mi marido le va a encantar Ya ¿Y eso? Ah ¿Cómo huele? ¿Se le echas a mi huevo? A mí no me estés preguntando eso Como si yo se cocina en el bosno Está bueno, es que quédate más Pero Deja todo bien Pero apurarte más Yo tengo que todavía frío en el tomate ¿Qué dame? No te apuraste, no te apuraste Listo, ya quiere ser el fresco No te apuraste Ay, a mí te voy Ya terminaste mi amor Ya mi amor Ya casi me voy a pasar Ay, oye Si te vamos No te vas a ir a desayunar Ya te vas a ir a comida Ya te hice un par de huevitos Ay mi amor Para saber si te va a gustar ¿Cómo no? Que si tú lo has hecho Ya te lo tengo Vamos a chupar mi amor Vamos a irme a comer No te vas a ir Porque antes de desayunar Ay, a mi amor Aquí hay un pango A saco de desayunar Mi amor Pero no hice aquí Una salsita Tomate Ay mi amor Es que mi hermano vino a cocinar Aquí también me quito tiempo Ah, va No, que yo estaba cocinando Desde temprano Pero ya soy una mentera Sí ¿Qué es tu fresco también? Vale Vaya amor Pero si quieres ir a pepar Ahorita una vez en una carrera No mi amor Ya está Ya solo los huevitos Vamos a comer Ay, pero él me dice Que tal Está rico mi amor Ay, en serio Te gusta mucho Sí, está rico Ah, qué delicioso Ay, yo preocupada Que mi hermana Que no vino a echar a las malas Yo le voy a decir A mi primo amor Que compres tú para él Uy, mi amorcito ¿Cómo va a poder mirar? Amor, no No, mire Cómo me miro Pero si te miras Usted mi amor Muy grande Me compra las mangas largas Porque me gusta a mí Eso nos importa Usted me quiere ver así Pero mire Está bueno No, no, no Me miras guapo Igual ahí tienes cuidado Porque puede ganar Ahí confón Ay, gracias mi amorcito Ah, mi amor Y la comida ella lo hizo Ah, sí amor Eso te venía a decir Que ella la hizo Oh, vaya a ser Imagínate Me gustó a mí Y ahora a ti ¿Y qué cocinó mi amor? Ay, vas a ver Lo que cociné Oh, güey Así está Luchísimo, amor Que no vaya a ser arroz Mi amor Porque arroz Llevé ayer No No, no es eso Ah, bueno Uy, mi amor Me imagino la comida Que hiciste Ay, si le gustó a usted Me va a gustar a mí Sí, amor Porque te estoy diciendo Ah, vaya mi amor Vamos, güey Vamos, güey Vamos porque ya me agarró la calle Sí Uy, mi amor Mi amor, ahí está Mi mochila Ahí está Ahorita sí, pues Para el trabajo Se ha dicho Oye, mi amor ¿Dónde está mi comida? Aquí está Para el café Y aquí está Para el café Y aquí está Y aquí está Pantoso Mucho que vamos, primo Vos si sos madrugada Ah, sí Cuando yo tengo Mi mujer ¿Vas a comer? Madrugada ¿Para comer, va? Sí Mi amor Mira aquí está Tu comida Vas a ver Que me va a encantar Hola, mi amor Esto se ve algo Delicioso Mire Ay, ¿qué le agregó más? Porque se mira bien Delicioso Aproba ¿Y mis tortillas, mi amor? ¿Y mis tortillas, mi amor? Ah, dame Dame, no te lo vayas a terminar ¿Ya quieres demostrar Que tortillas se acordó Tu mujer? Ah, mira Oye, primo Ya me están tirando En cara, primo ¿Y es la verdad? Ya, mi amor Déjenme estar peleando ¿Cómo? Si no, vas a llevar Tarte ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué? Mi amor ¿Tú hiciste esto? Hermana Normalmente Cambiar para la comida A mí no me estás echando Esta no la hice Yo, mi amor Todavía te vine a preguntar ¿Qué le echaste? ¿Qué me hiciste? ¿Qué no sabes? Pero porque yo no hice Tú lo intercambiaste Así Porque esa es la parte Yo hice Y de ahí Porque ese yo Esto lo hice A mi marido Gracias.